La Dirección de Economía en Coatzacoalcos, Veracruz, informó de una fuerte inversión en el sureste del estado. Fuertes inversiones se aproximan en la región sur del estado de Veracruz. Esto lo da a conocer el Director de Fomento Económico e Industria Industrial en Coatzacoalcos, Veracruz, quien menciona que se instalarán dos empresas hoteleras en esta zona y que se encuentran realizando estudios de viabilidad para elegir el municipio que cuente con los recursos idóneos para instalarse ahí. Sabemos que hay interés de dos empresas muy importantes para construir hoteles en la región, hoteles de 100, 110 o quizás 120 habitaciones. Cada hotel lleva una inversión arriba de 10 millones de pesos. O sea, son inversiones grandes, importantes, que beneficiarían al desarrollo de nuevos proyectos y de nuevas inversiones. Bueno, es probable que a lo mejor uno se instale en Coatzacoalcos y en otro en las inmediaciones de Coatzacoalcos, en los municipios vecinos, puede ser Nanchital o puede ser Cozoleacaque, que sé, no sé. Pero ellos están haciendo actualmente su estudio de viabilidad técnico-económica para determinar cuál es el lugar que más les conviene. Además, se encuentran en trámites para el ingreso de dos nuevas aerolíneas al aeropuerto de Minatitlán, contemplando viajes al interior del país. Sin embargo, en un futuro se piensa gestionar viajes internacionales, ya que la ciudadanía ha pedido de manera expresa que se actualice este aeropuerto, ya que el puerto de Coatzacoalcos representa un importante destino turístico del Estado. Promover una nueva línea aérea que compita en un mercado abierto con lo que es el actual servicio que tiene Aeroméxico. Necesitamos hacer más atractivos los costos de los pasajes de los vuelos México-Mina-México, para que todos podamos usar y recurrir más a los vuelos locales. Interjet está interesadísima, pero no tiene el equipo necesario. Estamos buscando con Viva Airbus. Probablemente se abra una línea a Estados Unidos, que puede ser una línea mexicana o puede ser continental. El vuelo sería Minatitlán-Houston, directo en Houston. Para TBS Noticias, tvsureste.com.